No se da por vencido. El ex candidato presidencial por Alianza para el Progreso, César Acuña, presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de seguir en carrera en la presente contienda electoral. Está actuando con rapidez, al parecer, porque ya ha admitido a trámite, le ha asignado un número a nuestro expediente, que es el número MC131 del 2016. Entonces vamos a ver cuál va a ser la resolución que dicte la Comisión Interamericana. Sin embargo, para la ex procuradora Delia Muñoz, la asignación de un número de expediente no quiere decir que el caso haya sido admitido, sino que simplemente es parte del procedimiento de dicho trámite. Eso no significa mayor cosa, salvo que ya hayan comunicado al Estado peruano la apertura del proceso y, por ende, el pedido de información. Por lo verificado, hasta el momento eso no habría ocurrido, con lo cual estamos ante la situación de un caso presentado, pero todavía no transmitado, no admitido. La especialista también manifestó que para que la medida cautelar proceda, los asesores de Acuña tendrán primero que demostrar que sus derechos han sido realmente vulnerados. De manera concreta van a tener que señalar cuáles son las razones por las que existe daño, por la que existe irreparabilidad y por la que existe inmediatez de la necesidad de la participación de la Comisión Interamericana para solicitar una medida cautelar. Gracias. Gracias.